Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estoy de nuevo retomando Bogotá TM Bus porque estaba un poco perdido, pero bueno, estoy aquí en el portal 80 en esta mesa que parece una galleta Oreo y vemos aquí los nuevos carteles que no había visto aparecen nuevas cositas por aquí, veo que muestran acá, aquí ya quitaron la foto del Jonas, ya no está Jonas, es un papucho y por acá nos dicen que paguemos el pasaje listo, vamos a comenzar como siempre siendo unos operadores, nos vamos a poner el trajecito y vamos a elegir la ruta de hoy, esperamos no encontrarnos con cosas raras, como siempre nos pasa, pero pues vamos a ver bueno, vamos a elegir este biarticulado, voy otra vez a arriesgarme con los biarticulados, no soy el fan de los biarticulados porque siempre me quedo por ahí como atrapado, pero hoy vamos a hacerle con este biarticulado y vamos a irnos a este portal, al portal Américas desde el portal 80 al portal Américas, creo que esa nunca la hemos hecho sino que esta dice que comienza en granja, carrera 77 o sea que asumo que tenemos que movernos hasta allá y desde allá empieza la ruta, entonces vamos a darle aquí a operar que aparezca nuestro carrito y vamos a subirnos y acomodarnos aquí y ahora si vamos a empezar bueno, pues ya estamos llegando a la estación granja y vamos a ver donde es que nos debemos detener porque dice vagón C1 ah, parece que es allá adelante minuto de dios force esto, force esto a ver creo que me me voy a devolver un poquito porque me pasé para que podamos abrir las puertas a ver, a ver abramos las puertas a ver si sí me funciona no, no están no están no agarro la hay alguien ahí pero no veo quién es a ver señor primero echemos para atrás otro poquito somos malos conductores pero si hay alguien ahí pero no veo bien quién es a ver no abre no, no me cuenta la parada tengo que llegar a casa este muchacho está desesperado por entrar pero es que no me va a acomodar a ver, a ver no me la cuenta, caray qué vaina hacer parkour para entrar al bus este muchacho que se entró quién es yo te conozco oye muchacho me pareces conocido joven ¿a quién te parezco? no sé no sé me parece haberte visto antes ¿para dónde vas? es raro voy para el portal Américas el viaje será largo sí es es bastante largo déjame me acomodo acá un poco y esperamos más pasajeros disculpe joven ¿sabes? es que no sé manejar bien estos viarticulados y resulta que no sé bien cómo llegar hasta la siguiente estación su merced parece que conoce muy bien estas rutas ¿me puedes decir cuál es la siguiente parada? es el que está ahí delante suyo ¿en serio? ¡no! sí, sí ¡no! perdón por esa frenada casi le dañó el peinado minuto de dios casi se me caen las capas y los zapatos y las medias lo siento realmente lo siento no fue mi intención no fue mi intención es que siempre me ha sido difícil manejar estos bucecitos destino portal Américas bueno la verdad esto está principiante en hartas cosas ¿ah sí? ¿como cuáles? como en programar en programar ¿y qué es eso? hábleme de programar no entiendo ¿eso qué es? pues es el oficio de crear programas valga la redundancia hay programas como soluciones de hecho eso es un programa este videojuego ¿en serio? ¿qué? 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 ¿cómo? ¿nani? sí ¿y tú acaso tienes que ver algo con él? es quien sabe es que me suenas me suenas yo te he visto en algún lado cuéntame más sobre eso que programas a ver a ver yo yo programo buses rutas un sistema BRT una ciudad empieza por la letra B por la letra B Bucaramanga podría ser Barranquilla Buena Aventura también también podría ser no me parece que este chico sea muy listo ahí no hay ah no no hay joven joven ¿voy bien? ¿estoy bien? ¿por dónde voy? esta ruta se expresa luego parece en la 76 su merced no tiene mucho afán ¿cierto? no sé me tocó con un principiante novato pues no hay más buses no sé por si trae me tocó así por si trae algunas empanadas y pues para que no se le enfrien ¿no? espero no no yo no traigo empanadas pero la se suba alguien para que para comprarla pero sigo insistiendo en que su cara me suena ¿no será usted algún familiar mío perdido? debería ser si todos venimos de Adán y Eva vaya no encuentro fallas en su lógica alguna vez me encontré con una chica que me hizo gigante y recuerdo que me sonaba el mismo nombre que tú tienes ¿serás tú de quien ella me hablaba? pues mi nombre es Tatán Tatán Serrano Tatán Serrano la chica Tatán Serrano ay ay qué dolor perdón perdón se me partió la espalda lo siento lo siento espero que tu columna vertebral esté bien sí menos mal aquí está la clínica de Marley ah pero espero no tengas que bajarte aquí ¿no? porque de pronto me meto en problemas tranquilo igual no tengo EPS próximas paradas creo que eso es es mala idea al dar sin EPS por ahí creo que me pasé creo que me pasé me voy a enojar señores pasajeros no se enojen por favor yo sé que bandía van para su casa cálmense cálmense no a mí ya me toca poner a mí ya me toca poner la comida en el microondas esa chica me suena a una conocida también mía creo que se llamaba Ruth sí 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 la señora Ruth esa señora ella me convirtió en gigante alguna vez y me dijo que ella era algo así como una mano derecha de un tal Tatán y tú también te llamas Tatán serás tú eso es verdad eso es verdad eso es verdad yo te yo te lo resuelvo sí sí soy yo soy Tatán Serrano ¿es en serio? estoy sentado en tu bus ¿es en serio? ¿eres el Master of Master? oh my god esto va a ser épico papus ¿del que todos hablas? sí supongo creo que todos me conozcan tampoco entonces de verdad ¿eres el creador de este juego? sí así es a ver ¿eres el creador de contenido de esos videos de videojuegos latinoamericanos? no 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 para nada yo solo soy un noble conductor calle 57 calle 57 ay no hasta tú me tomas del pelo no no yo soy un noble conductor que otra vez se acaba de pasar de su parada pero tranquilo a ver Tatán entonces si eres tú dime algo que sea del juego y que solo tú puedas saber bueno y no sé de pronto rudo alguien así bueno pues una cosa curiosa en el juego que creo que nadie lo sabe es que se puede llegar del portal américas el portal sur rápido lo toca ir por puro pasto para llegar hasta el portal sur lo que hacer donde voltear si no uno se cae del mundo es como un atajo así como como de aprovechar el bug ¿no? bueno no aprovecha el bug sino aprovecha el diseño no es como un bug sino pues como los portales en la vida real también están cerca y pues los caminos terminaron uniéndose si se puede tomar ese atajo pero de igual forma no sirve para nada pero para el que no quiera hacer las rutas le sirve ¿no? como más como si quiere recorrerlo así rapidito pues a esa persona le sirve iniciar en el portal sur es de iniciar en el portal américas y atajar para llegar al portal sur bueno sí 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 ya lo entiendo y una pregunta Tatán ya que entonces si veo que tú eres el creador pues cuéntame un poquito más de ti ¿por qué esto? pues bueno obviamente ¿de dónde eres? si quieres háblanos de tu edad y también desde cuándo empezaste a hacer todas estas cosas de de Bogotá de M Bus bueno Fede yo tengo 22 años punto de cumplir 23 cumplo 23 el 4 de noviembre hay que celebrar el cumpleaños acá ahí bote el dato no creo que nadie de acá lo sepa bueno pues creo que lo van a saber y que sí soy de aquí de Bogotá bueno claro pues porque se me ocurrió este juego a mí siempre me gusta ocupar mi tiempo pues precisamente estaba buscando algo para ocupar tiempo deja la redundancia esa época podría decir que antes del 2021 jugaba un juego de trenes que se llama Stadford Country Railways sí pero ¿es un juego de Roblox o es un juego un juego de Roblox también está en Roblox se puede jugar multijugador gente selecciona el tren los compra y también tienen un sistema inteligente como un sistema de voz que también dice The next station is Stadford Central and Stadford Victoria ¿está basado en algún sistema real de transporte o es más bien ese si es como de fantasía? pues la ciudad está hecha de fantasía pero se basa en los trenes de Londres también tendrá la obra de Londres y los trenes de Londres los que uno ve por ahí Portal Américas calle 72 perdón uno vería por ahí no pude llevar los pasajeros de ahí pero tranquilo sígueme hablando y Avenida 30 igual sí así es como así me ocurrió lo de Transbilenio y daban ganas como de crear algo así pues pensé lo de Transbilenio inicié cual yo no sabía nada de videojuegos no de programar videojuegos solo tenía técnicas de desarrollo web y desarrollo de aplicaciones web también después puse todos esos fundamentos para crear el videojuego el primer sistema que creé para este juego fue el de próximas paradas y el de la ruta sí inicialmente con la ruta H21 de la troncal de la 80 sí o sea inicialmente solo eran dos estaciones Portal 80 y Kiriwa entonces hice las pruebas de audio de próximas paradas calle J80 y Kiriwa y que las contaran primero me estaba matando un bug bug que me tenía muy estresado que casi no puedo lanzar el juego así próximas paradas calle 57 y avenida 39 digamos si uno seleccionaba la ruta de regreso de 21 le ponía la ruta que uno seleccionó de primeras rutas H21 B10 F62 le ponía otra ruta la ruta que no no seleccionaba eso me me estresado no comprendía por qué hasta que lo resolví y la solución era mucho más sencilla ¿desde cuándo empezaste a desarrollar Bogotá TMBus? de calle 34 de decirlo que es del mismo enero enero 2021 wow es increíble entonces todo y una pregunta o sea todo esto tú lo has desarrollado solo solo o en el paso del tiempo has encontrado gente que te ha colaborado con el desarrollo de Bogotá TMBus exactamente así pues ha habido gente que me ayudó en el desarrollo del juego pero se podría decir que el 90% es hecho por mí sí es que es increíble es increíble digamos tú podrías darnos un aproximado de horas de trabajo que te ha llevado o puedes decirlo en días no sé también que te ha llevado a hacer lo que hasta ahora pues conocemos de Bogotá TMBus mucho tiempo podría decir que por ahí dos horas por día le he dedicado imagínate desde enero hasta aquí dos horas por día para pasar en el juego ajá próximas paradas avenida 39 y calle 34 antes era más complicado el desarrollo ¿por qué? pues como por las técnicas que usaba ¿son diferentes salas de ahora? ¿sí? ¿sí? más ágilmente pero los has descubierto porque digamos porque has visto como tutoriales de crear cosas así en Roblox o más bien por prueba y error por cuenta propia de hecho ni siquiera es prueba de error sino como que he pensado como se hacen las cosas encuentro una forma para hacerlas más optimizadas más optimizadamente próximas paradas pues entonces eso eso me parece me parece genial genial y digamos por ejemplo bueno no sé tu familia o tus amigos conocen saben que tú eres el creador de este juego y qué te han dicho sobre eso o sea te apoyan te ayudan o te dicen oye eres famoso porque creaste esto y mucha gente lo juega o qué próximas paradas sí mucha parte de mi familia lo sabe pues con solo mis abuelos ya lo supo la mayoría sí se puede decir que son muy comunicativos después dijeron que es más mostrele su juego de 3 milenios mostrele cómo es próximas paradas y pues ahí le muestro mira voy a hacer la ruta que vas a coger mañana el B10 ajá ahí estarías sentada llegamos al portal norte aquí te tienes que bajar y coger el 6 para llegar a terminar no no el 6 sino el 8 con los chicos me dicen no tatán lo dijiste mal es que salí en Talia Antioquia pues ahí pues viejos amigos colegas pues me volvieron a escribir y ha sido chévere bueno seguir con ellos y otra pregunta digamos cuando empezaste con el desarrollo del juego cómo hiciste para formular todo o sea porque se supone que lo que hay hasta el momento es a escala ¿no? básicamente las estaciones los buses las calles toda esa escala ¿no? entonces exactamente cómo hiciste el proceso de investigación para poder que efectivamente todo eso se pudiera trasladar aquí al juego a que lo pudieras poner así en esa escala de 1-1 uno solo busca soluciones soluciones para todo lo que uno quiere hacer en el momento pues encontré un bus articulado pues hacer pruebas con él estudiarlo para saber cómo funcionaba y pues de ese bus salieron salió el bus propio articulado para el juego el oficial pero que ya no está en el juego los chicos lo conocí como el 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 cual el cual el cual es el el cual el cual el cual el cual ese era el primer bus como si el primer bus pero ya no está y ya no está expló ahí una estatua en la rotonda ah si esa rotonda en algún momento la he visto como ya dos veces y una vez me quedé atrapado ahí pero si si sé cuál es primero era el horskin y pues bueno o sea investigaba de ahí saqué del articulado saqué el articulado el dual el alimentador o sea muy curioso porque de un articulado saqué un alimentador son los buses más pequeños si o sea que usabas como los modelos y así mismo ibas montando todo si del mismo modelo que ya estabas y solamente lo tenías así pensado yo no pensaba en meter referencias reales ni nada esto ya fue por petición de la comunidad quiero el marco polo gran vial ebrt el buscar vanus plus s5 quiero el buscar vanus plus s3 el gran vial ebrt o sea que todo lo que también has montado en cuanto a buses y eso ha sido porque la misma gente te lo ha pedido si o si no en este tiempo pues no habrían estos buses estarían los korskin pero mejorados entiendo los primeros claro bueno pues en parte entiendo tus razones pero que chévere ha sido que le hayas dado gusto a la comunidad de pues de también de colocar las cosas que que ellos querían y que chévere incluso que emules muchos aspectos de lo que sería el sistema pues transmilenio real incluso colocas cosas como lo de he visto letreros como el de no a la discriminación he visto el de el de no colarse e incluso he visto también bueno también otros carteles no de una vez vi uno de uno de los jonas brothers que no sé por qué aparece ahí pues no sé si tú nos puedes explicar por qué aparecen a veces ahí algunos carteles de de los jonas hoy vi otro de de un muchacho no sé quién es realmente pero siempre siempre llama la atención saber el por qué las imágenes de ellos